Buenos días. Perdón por el retraso. Entiendo que es una circunstancia excepcional y aún continúa el Consejo de Gobierno y después de esta rueda de prensa aún continuaremos en el Consejo de Gobierno. Pero no queríamos demorar más la información que ahora mismo les podemos aportar. En primer lugar, la consejera de Sanidad les informará de cuál es exactamente la situación sanitaria a día de hoy en Castilla y León y cuáles son nuestras previsiones. Y luego pasaremos a comentar los acuerdos que hasta el momento hemos tomado. Bueno, buenos días a todos. Pedimos disculpas, como ha dicho el vicepresidente, por el retraso. Pero, evidentemente, estamos en una situación en la que tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas porque se está produciendo un cambio en España en cuanto a la tasa epidemiológica de infección por coronavirus. Decir que nos hemos situado ya los segundos después de Italia en cuanto al número de casos a nivel nacional, que en el momento actual tenemos 2.002 casos en España, y que de estos hay 363 más que en relación ayer. Ha habido 47 fallecimientos, es decir, 11 más con respecto a las cifras que tuvimos ayer. ¿Esto qué quiere decir? A nivel nacional tenemos tres zonas complicadas, que son sobre todo Madrid, País Vasco y La Rioja. En Castilla y León tenemos una situación contenida, muy contenida de momento. Tenemos en el momento actual 71 casos, de los cuales 0 en Ávila, 9 en León, 0 en Palencia, 5 en Salamanca, 7 en Segovia, 0 en Soria, en Valladolid 3 y 1 en Zamora. Y de estos, 46 están en Burgos. Y la mayor parte de ellos, 34, se encuentran en Miranda de Ebro. La situación de Miranda nos preocupa porque está muy vinculada con la situación que se ha producido en La Rioja y la situación que se ha producido en el País Vasco, que ha sido en relación a un velatorio en el que ha habido varias personas que han sido contaminadas. El hecho del crecimiento que se está produciendo en Miranda nos ha hecho pasar a una siguiente fase, que no es todavía la segunda fase de mitigación, pero sí la de contención reforzada. Cuando se está en situación de contención reforzada, tenemos que tomar medidas que sean similares a las que se han tomado en el País Vasco, o las que se están tomando en Madrid o las que se han tomado en La Rioja. He de decir que todo lo que estamos haciendo en Salud Pública es absoluta y totalmente coordinado con el Ministerio de Sanidad. Es imprescindible saber que hay una lealtad de 100% a todas las decisiones de Salud Pública con la Organización Mundial de la Salud, con la Unión Europea y con el Ministerio de Sanidad, que está tomando decisiones y decisiones que no pueden ser de otra manera, que tienen que ser decisiones técnicas. Y las decisiones técnicas, evidentemente, en un contexto epidémico, pueden evolucionar a lo largo del tiempo y estamos ahora en una situación en la que tenemos que hacer prevención y la prevención se va a situar de manera geográfica, por eso se llama contención reforzada y no pasamos al segundo nivel, es porque afecta solamente a una zona y esta zona específica es Miranda de Ebro. Entonces, por eso, esta mañana nos hemos reunido, hemos solicitado desde como autoridad sanitaria que hubiera un consejo extraordinario y en el consejo extraordinario hemos sometido una serie de medidas que nos parecen importantes con el objetivo de contener. Antes de pasar a comentar las medidas de contención, yo quiero recordar una cosa. Es cierto, estamos en una situación de epidemia, pero la tasa de letalidad de esta epidemia está siendo la que nos estábamos esperando que fuera, es decir, no es superior, estamos en un 2% de letalidad, es decir, muy similar a lo que sucedió en China, muy similar a lo que está sucediendo en Italia y lo que está sucediendo en Madrid nos está indicando que la letalidad está en un 2%. Por lo tanto, estamos ante una infección contagiosa, pero estamos ante una infección que no es letal. ¿Por qué, si la infección no es letal, estamos haciendo todas estas actuaciones por dos motivos fundamentales? Porque si conseguimos contener la infección de manera que aplanamos la curva de crecimiento de este tipo de infecciones, hacemos que el sistema sanitario pueda responder a la situación. Y, en segundo lugar, que las personas que suelen tener mayor probabilidad de que haya un fallecimiento son aquellas personas mayores y aquellas personas que tienen algunas enfermedades crónicas. Por lo tanto, vamos a hacer una serie de recomendaciones en general para la población y específicas para la población de Miranda de Ebro. Bueno, muchas gracias. Bueno, reiterar también, antes de pasar a relatarles las medidas, que esta mañana ya hemos mantenido una reunión con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, con la idea de trasladarles la realidad de la situación, la necesidad de la colaboración y las medidas que se están planteando. Todas las medidas que se plantean van a informarse a todos los grupos parlamentarios. Hemos recibido la más absoluta lealtad, como también nosotros la mostramos al Gobierno de la Nación y como también vamos a pedir esta tarde una reunión que habrá también extraordinaria con alcaldes, presidentes de las diputaciones, para trasladarles todas las medidas. Esto es una emergencia, es una emergencia nacional que no entiende, como se dijo ayer, de colores, ni de gobiernos, ni de partidos. Dicho esto, paso a relatarles las medidas que se han aprobado inicialmente hasta el 25 de marzo en relación con la enfermedad del COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro. En primer lugar, se suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros de todos los niveles educativos del Condado de Treviño, Pancorvo y el municipio de Miranda de Ebro. También se suspende la actividad docente presencial de la Universidad de la Experiencia de Miranda de Ebro. Durante el periodo de suspensión, se recomienda continuar las actividades educativas a través de las modalidades de a distancia y online. Se suspenden todas las actividades programadas en los centros sanitarios de atención primaria y de atención hospitalaria, salvo aquellas circunstancias individuales que sean determinadas por la dirección del centro. Es decir, se suspende todas las actividades ordinarias, tanto en los hospitales como en el centro de salud, programadas. Es decir, se atende. Se continuarán atendiendo las urgencias, los informes graves, pero se van a limitar a esos casos. Se suspende el acceso de acompañantes y visitantes a los centros sanitarios, salvo en circunstancias individuales en las que sea de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización que adoptará la dirección del centro. Es decir, se restringen, se prohíben las visitas a hospitales y centros de salud, salvo aquellos casos especiales que entenderán fácilmente por acompañamiento a familiares en situación terminal o en situación de humanización que sean precisos. En cuarto lugar, podrá ser requerida la aplicación de las medidas contempladas en la Ley Orgánica 3 barra 1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, para asegurar el cumplimiento de las indicaciones de aislamiento o cuarentena, solicitándose el auxilio judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, todo ello sin perjuicio de las sanciones de las que pudieran ser objeto quienes incumplieran estas medidas. Aquellas medidas que se determinen de aislamiento o cuarentena serán de obligado cumplimiento. Se suspende la actividad presencial en todos los centros de día de atención social. Se deben de restringir las visitas en residencias de personas mayores públicas y privadas a un visitante al día por residente con una duración máxima de una hora, salvo en circunstancias individuales, como nos referíamos en el centro hospitalario, en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y de humanización, que se adoptarán por la dirección del centro. La visita se realizará, si fuera posible, en la habitación del residente, debiendo entrar en contacto con el menor número posible de usuarios del centro. Los visitantes, en ningún caso, deberán acudir a estos centros si presentan síntomas de infección respiratoria. Se suspenden las actividades presenciales para usuarios de centros cívicos, centros deportivos, bibliotecas, albergues juveniles, ludotecas, espectáculos públicos y centros no residenciales de jóvenes y mayores. Se suspende, se recomienda la suspensión de la concentración de personas en actos litúrgicos o ceremonias colectivas de cualquier confesión o civiles. Se suspenden todas las actividades de deporte base escolar. Se suspenden las actividades colectivas celebradas en espacios cerrados que impliquen a más de mil personas y, si tuvieran un aforo menor al millar, solo se podrán celebrar si se cubre únicamente un tercio del aforo. Adicionalmente, se suspenden las actividades en espacios al aire libre que puedan aglutinar un elevado número de personas como mercadillos, rastros, ferias, romerías, matanzas y similares. Se procederá a la desinfección diaria de los vehículos destinados al transporte público. Se recomienda no usar el transporte público. Se recomienda, encarecidamente, no usar el transporte público. Recomendaciones. Como le he dicho, evitar el uso del transporte público siempre que sea posible. Aquellas personas residentes en Miranda de Évora que comiencen con síntomas respiratorios y o fiebre que permanezcan en su domicilio, evitando acudir al lugar de trabajo y a los centros sanitarios siempre que su situación clínica lo permita. También deberán evitar el contacto próximo con personas mayores o con enfermedades crónicas, manteniendo la mayor distancia posible. Para solicitar atención sanitaria, podrán contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono 900-222-000. Se recomienda no acudir a los centros sanitarios, salvo en aquellos casos en los que, a juicio del usuario o sus cuidadores, la urgencia de atención no admita demora. Se recomienda también en el ámbito laboral del municipio de Miranda de Évora y del entorno próximo de los municipios con presencia significativa de trabajadores residentes en Miranda la realización de teletrabajo, las reuniones por medios telemáticos, facilitar la flexibilidad horaria para favorecer la conciliación familiar y laboral, en particular de quienes se vean especialmente afectados por la suspensión de actividades escolares, el planteamiento de turnos escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores y la revisión y actualización, en caso preciso, de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias. Todo esto en lo que corresponde a la situación en Miranda de Évora. Con respecto a medidas y recomendaciones que en este momento se están estudiando para el conjunto de la comunidad. Es muy importante insistir en la responsabilidad individual. Las medidas de aislamiento y de contención individuales son probablemente las más eficaces y las que nos han permitido hasta el momento evitar una escalada en esta comunidad como ha podido ocurrir en otras. Aplicar las medidas higiénicas, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcónica, taparse al toser, usar pañuelos desechables y la limpieza de las superficies, todas estas medidas que hemos reiterado a lo largo de estos días. Sigue siendo lo más importante de todo. Apelar a la responsabilidad individual, a quedarse en casa si uno tiene síntomas, a evitar el contacto con personas de riesgo. Evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y evitando especialmente el transporte público. Evitar el transporte público, sobre todo, naturalmente, desde zonas de riesgo, como a la comunidad de Madrid. Hay que evitar viajes innecesarios y, en la medida de lo posible, usar solamente el transporte individual. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. Se recomienda expresamente a todas las personas mayores que padecen enfermedades crónicas o pluripatología, estados de inmunosupresión especialmente, que limiten las salidas de su hogar o de su residencia. En cualquier caso, evitar lugares concurridos, para toda la población esta recomendación, en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. Todos los grandes eventos deportivos profesionales y no profesionales, de competiciones nacionales e internacionales, se realizarán a puerta cerrada, salvo lo expresado ya para Miranda, en el que se suspenden completamente también los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, que ya se ha comunicado. Se suspende el partido que había este fin de semana de Almirantes. Y, en este caso, evidentemente, porque tenemos que tratar de evitar aglomeraciones fuera. No sirve de nada evitar jugar a puerta cerrada si suceden cosas como las que sucedieron ayer en Valencia, en que las aglomeraciones se hacen a la puerta del estadio y tienen exactamente el mismo efecto. Se restringirá el acceso de acompañantes y visitantes a los centros sanitarios al mínimo imprescindible para garantizar el derecho de acompañamiento mínimo al paciente que así lo requiera, salvo en circunstancias individuales. Se prohíben las visitas de menores de edad a los centros sanitarios. Y vamos a suspender también las prácticas docentes en los centros sanitarios y sociosanitarios de estudiantes de ciclos de formación profesional y de grados universitarios, salvo que estamos valorando la posibilidad con autorización expresa de los estudiantes de último año en medicina y en enfermería que se mantengan en las prácticas. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a partir de hoy es cuidar a todos nuestros profesionales, evitar las sobrecargas de trabajo. Queremos especialmente, y yo creo que en este caso por parte de ambos, especialmente reconocer el trabajo de nuestros profesionales sanitarios. Nuestros profesionales sanitarios se enfrentan y se van a enfrentar estos días a un trabajo muy duro en condiciones muy venosas y hay que reconocer su esfuerzo, su dedicación y les aseguramos que vamos a poner todas las medidas posibles para facilitar los descansos y para facilitar el trabajo de nuestros profesionales. Continuaremos anunciando medidas a lo largo de estos días. Mañana en el Consejo de Gobierno también se van a tomar medidas económicas, líneas de financiación para autónomos y pequeñas y medianas empresas y medidas para evitar el impacto económico de esta crisis. También se ha tomado una propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración general, que incluyen varias medidas, como, bueno, en primer lugar, voy a leérselas resumidamente, los centros de trabajo de la Administración deben conocer y respetar todos los protocolos y procedimientos. Las medidas de carácter organizativo tendrán carácter temporal hasta que finalice esta crisis. Con la finalidad de identificar la prestación esencial de los servicios en situación de alerta a salud pública seccional, cada consejería deberá definir en un plazo máximo de 48 horas desde la aprobación del presente acuerdo aquellos servicios que presta y funciones correlativas que se consideren esenciales. Es decir, se va a elaborar un plan de contingencia por cada consejería en menos de 48 horas. Se va a fomentar el trabajo no presencial, se va a garantizar las retribuciones de todos los empleados públicos, incluidos aquellos que tengan que estar en situación de aislamiento, vamos a garantizar la atención al público priorizando la atención telefónica y telemática, se van a tomar medidas a adoptar por el cierre de centros educativos sociosanitarios y de prestación de servicios sociales para permitir el cuidado de menores y mayores dependientes de trabajadores públicos. Por parte del personal de administración y gestión de centros sociosanitarios y educativos, el personal que preste servicios de carácter administrativo en los centros sociosanitarios y educativos se someterá al régimen general de organización, turnos y prestación de servicios establecidos por la consejería correspondiente. Se va a favorecer la flexibilidad de jornada y el trabajo a turno, se excepciona el sistema general de jornada de vacaciones, permisos y licencias durante la situación de emergencia. Se van a evitar todas las reuniones presenciales, cursos, actividades formativas, jornadas y congresos. Y, en general, se va a intentar flexibilizar el horario de trabajo para evitar que se acumulen los trabajadores en un solo turno y disminuir los riesgos de transmisión de la infección. Esto es resumido. Las medidas que se han adoptado en el Consejo del día de hoy probablemente se adoptarán más medidas. Las publicaremos todas ellas, como es costumbre, en el portal. Y quedamos a su disposición para aquellas preguntas que quedan necesarias. Sí, sobre los centros escolares. De momento, por lo que nos ha dicho, se descarta cerrar todos los centros escolares y universidades de la comunidad. Pero no sé si alguien ha planteado o se han planteado en el Consejo de Gobierno clausurar todos los centros de momento ante la probabilidad de que en las próximas horas, en próximos días, se puedan incrementar los casos. Vamos a ver. Todos los días, todos, todos los días, y a veces mañana y tarde, tenemos una reunión del Consejo Interterritorial. Esta tarde, a las ocho, tenemos una nueva reunión. Las decisiones las vamos tomando de manera proporcional a la situación en la que tenemos. En este momento no tenemos una situación para cerrar las universidades, ni mucho menos. O sea, esta no es la situación de Castilla y León. Como tenemos una situación especial en Miranda, tomamos decisiones en Miranda. Pero esto no es extensible a día de hoy y con la situación epidemiológica de hoy. Pero sí es verdad que todos los días estamos evaluando la situación. Y lo que vale a estas horas, pues a lo mejor mañana, es cambiante y tenemos que proceder a hacer otras actuaciones. Recuerdo que estamos en la fase todavía de contención. Y en nuestro caso, de contención reforzada, en Miranda, no hemos pasado a la fase de mitigación. País Vasco y Madrid sí tienen esa situación y sí están tomando esas decisiones. Si nuestros casos empiezan a duplicarse, a multiplicarse, pues evidentemente tendremos que tomar las actuaciones necesarias en todos los órdenes. Sí, quería preguntarle varias cosas. De los 71 pacientes, ¿cuántos están en su casa y cuántos están ingresados? Si se mantienen los dos en la UBI. Se mantienen los dos en la UBI. El paciente de Zamora está en la UBI, que es el último que tenemos. Y el paciente que estaba en Burgos se mantiene también en la UBI. De los 71, 52 están en aislamiento domiciliario. Y están bien, excepto las dos personas de la UBI, especialmente la última, la de Zamora, bueno, está ahora mismo en una situación un poco más grave, pero los demás, todos los que están evidentemente en casa, están bien, incluso los que están en los hospitales, están bien. ¿Se ha habido alguna alta? Entiendo que no. ¿Y si la situación del hospital de Miranda de Ebro se puede complicar en la UCI? Porque hay médicos en Madrid que están diciendo que su situación se estaba complicando en Madrid y se intentó que no sea un hospital muy grande y que puede complicarse. Precisamente por eso estamos tomando estas medidas. Es decir, las medidas que el vicepresidente ha comentado, que ha sido el retirar las consultas programadas, si tenemos una cirugía programada por un Juanete, una Luz Valbus, pues evidentemente esas cosas las vamos a aplazar y vamos a atenderlo urgente. Y lo que estamos ahora es con un plan de contingencias en Miranda, teniendo en cuenta todas estas situaciones. ¿Qué camas pueden pasar a camas de UCI? ¿Cuántas necesitamos para aislamiento? Es decir, hay un plan en este momento específico para Miranda de Ebro para dar respuesta a esta situación. ¿Y altas ninguna? Y altas es que las personas que están en situación de alta están perfectos, pero según las recomendaciones técnicas nos dicen que no se debe de dar el alta hasta no tener dos pruebas de detección molecular negativas. Entonces, tenemos el paciente iraní, que es el que ya tiene más de 14 días, que está perfectamente bien desde el segundo día, pero mientras no se negativice su prueba no le vamos a dar el alta. Pero situaciones de alta vamos a empezar en estos días a empezar a tener ya. Con respecto a la situación de las unidades de vigilancia intensiva, en este momento la situación está muy lejos de la situación que ocurre en Madrid. Solo hay, insisto, dos pacientes y nuestro número de camas en este momento es más que suficiente. He de decirles que nosotros tenemos una ventaja añadida, que es la dispersión de la población, que siempre es un inconveniente, pero en este caso es una ventaja, porque nos ha obligado a tener más camas de UV por población y además nos permite estar más protegidos en una situación en la cual la gente no está en un solo sitio. Pero estamos pendientes de la evolución del Asunto de Madrid. Las medidas, lo que tratamos ahora de hacer es, como bien ha explicado la consejera, es aplanar la curva de crecimiento. Si no conseguimos aplanar la curva de crecimiento, pues podemos tener un problema como el que hemos tenido. Si también quiero decirles, y eso me gustaría que la población general lo entendiese durante los próximos cinco días, siete días, el crecimiento va a ser el que toque, porque esos enfermos ya están contagiados a día de hoy. Todas las medidas que tomamos tardarán un tiempo en tener su efecto sobre la curva de crecimiento. No esperemos que estas medidas de hoy en tres días surtan efecto. Yo también quería hacer una pregunta. ¿Y eran algunos sanitarios que dejaban de que no tenían sus equipos de protección individual y que no tenían sus equipos de protección individual? suficientes para si el escenario cambia. Y eso está llegando. El ministro ayer nos garantizó que la compra está hecha y que se está distribuyendo. Con lo cual, tranquilidad. Es decir, no estamos en un escenario en el que tengamos que ponernos todos un EPI, ni muchísimo menos. Entonces, las medidas para el día de hoy hay más que suficiente. O sea, hay en estocaje, en cada uno de los hospitales, hay suficiente para dar respuesta a la situación que tenemos ahora, incluida Miranda. Pero esto no quiere decir que tengamos que prever el crecimiento porque efectivamente en los próximos días podemos tener una curva ascendente como se ha tenido en todos los países donde se ha producido la infección. Sí, hay una preocupación entre el colectivo escolar y universitario por los viajes que están programados. Se han suspendido todos los viajes. Todos los viajes escolares, todas las actividades que son más allá de la hora lectiva, están suspendidas desde el día de hoy. ¿La fecha que ha indicado el principio del 15 de marzo solo para Miranda o...? Solo para Miranda. O sea, las recomendaciones generales son para todo. Para todo. Y además, para todo y para todo el tiempo. Y algunas son para reflexionar porque es verdad lo que se ha comentado antes. Las iniciativas que nosotros tengamos se quedan muy lejos de la iniciativa individual de cada uno de nosotros de cuidarnos y de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y es para Miranda los 15 días, el 25 de marzo. Eso no quiere decir que sea revisable y si la situación epidemiológica nos indica que tenemos que seguir extendiendo ese periodo, pues lo tendremos que extender. Sí, ayer se comentó que las pruebas de detección molecular se ampliarían a todos los hospitales. No sé si se ha hablado ya, si se hablará en el Consejo de esta tarde o cómo está la situación. En el Consejo de esta tarde se habla, sobre todo pidiendo para que tengamos suficientes, pero ahora mismo las tenemos, desde luego, la orden está dada para que hacerlo en todos y todos los hospitales se están adaptando porque hay que hacer pruebas. Es decir, no es ponerla y ya empieza a funcionar, sino que tenemos que validar los aparatos, tener en cuenta los test cómo funcionan, pero en principio vamos a estar preparados para que en todos los hospitales dar una respuesta más rápida a la hora de dar las pruebas, los resultados de las pruebas. Sí, ha hecho referencia al vicepresidente al aislamiento, a la cuarentena obligatoria. ¿Ha habido en Miranda algún episodio que no haya guardado alguien que tuviera recomendada esa cuarentena o simplemente es una de las medidas habituales que se ponen en estos casos? Es una medida habitual sobre la que hay que avisar, es decir, que la ley nos permite suspender derechos en estos casos. Una de las cosas que tenemos que hacer con parte de estas medidas, vamos con todas las medidas, es pasarlas luego a ratificación por parte de la autoridad judicial porque algunas medidas de ellas son suspensivas de derechos y por tanto tienen que ser ratificadas por el juez y lo único que sí queremos decir es que la situación es una situación excepcional en la cual nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurarnos del cumplimiento de las medidas de prevención. ¿La recomendación de no utilizar el transporte público se limita a Madrid o también País Vasco, La Rioja? La recomendación de no usar el transporte público es para todo el mundo. El transporte público urbano, interurbano, transporte público en general, especialmente, naturalmente, a aquellas zonas de mayor riesgo. Es bastante fácil de suponer a qué nos referimos, pero el transporte urbano y en eso vamos a hablar hoy con los alcaldes, con los presidentes de las diputaciones también, tiene que tomar especiales medidas de precaución, hay que intentar evitar todo lo que suponen locales cerrados donde no se guarda la distancia de seguridad y el transporte es uno de ellos y es además el que más rotación tiene. Especialmente, hacemos referencia al transporte en tren, en ferrocarril desde Madrid. Ayer hablamos con los usuarios del AVE para hacerles esta recomendación en persona de evitar lo posible el uso del AVE, el uso del transporte público desde zonas de riesgo. Sí, perdone que insista, ha dicho que se suspenden todos los viajes y actividades más allá de la hora lectiva, entonces, ¿en toda la comunidad no habrá actividades extraescolares o…? No habrá viajes ni cursos ni actividades extraescolares más allá del deporte escolar, puerta cerrada los fines de semana. Os pasaremos las medidas concretas porque ya te digo que nos hemos levantado sin haberlas cerrado del todo, por no haceros esperar más. Puede que alguna cosa… Es verdad, va a haber matices. No os digáis luego que os hemos dicho una cosa pero vamos a pasar por escrito. Pero nuestra idea es toda la actividad que es más allá de lo imprescindible, de lo lectivo, suspenderla. Hablan de evitar espacios concurridos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. ¿Se va a suspender la Semana Santa, las actividades de la Semana Santa? Pues es bastante probable. En este momento no estamos en esta semana pero es bastante probable. Ya hemos dicho que en Miranda vamos a suspender todos los actos y ceremonias litúrgicas y es evidente que nuestra recomendación va a ser esta si la situación no cambia que es poco probable que cambie. ¿Podría pasar de recomendación a obligación? Podría pasar a obligación. Pasará probablemente. ¿A cuántos escolares afecta el cierre de los colegios en Miranda de Ebro en total? 8.000 me parece que había 8.000 me parece que nos ha comentado la consejera de Educación. Sí, las medidas económicas se van a tomar mañana y la Unión Europea ha permitido a nuestro país que se relaje el déficit. No sé si el Gobierno les ha comunicado a ustedes que también pueden relajar el déficit que corresponde a las autonomías para poder tener dinero suficiente para afrontar todo esto. Vamos a tener una reunión telemática este sábado y probablemente hoy mismo incluso estamos en contacto permanente con el Gobierno también con la presidencia del Gobierno. No se nos ha comunicado este extremo concreto pero supongo que en breves días se hará. Las medidas que anuncia el Gobierno le corresponden a él anunciarlas pero lo más probable es que haya una posibilidad de relajarse. La Semana Santa ¿es una recomendación algo que tiene en la cabeza para toda la comunidad solo para Miranda? Vamos a ver a día de hoy están las recomendaciones que hemos dado que son evitar las aglomeraciones públicas y que no mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro. Esa incluye todas las actividades públicas. Y puede pasar a ser una obligación. Sí. Ayer me parece que fue cuando las fallas se aplazaron. Han tomado la decisión de las fallas cuando han cambiado sus datos epidemiológicos. A día de hoy pues no pero la previsión pero vamos lo que hay que llamar a todo el mundo aparte de de las medidas que se toman es a la responsabilidad individual. Esas medidas de aislamiento y de contención no solo salvan la enfermedad de quien las toma sino la vida de las personas débiles a quienes se transmite la enfermedad. Es muy importante insistimos muy importante apelar a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos de la comunidad para que ejerzan la contención eviten las aglomeraciones eviten el uso de transporte público y consigamos evitar un crecimiento exponencial en estas primeras semanas. Es la salud de todos y es la vida de muchas personas. Entonces si se hace con esa responsabilidad habría que evitar las manifestaciones de la Semana Santa. Es que es una suspensión ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero déjame que lo acuerde la Junta de Gobierno que sigue reunida.